Bueno Pablo, me lo decía recién afuera del aire, partidazo, otro triunfo. La verdad que hemos dado una muestra de carácter. Este equipo no tiene techo. Mejoramos partido a partido. Demostramos que a pesar de encontrarnos en adversidad como la de hoy con un rival durísimo, lo dimos vuelta. Merecimos ampliarlo sobre el final. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Esto es largo, pero creo que este es el camino. Este equipo no se rinde nunca. Lo hablamos antes de arrancar, lo dijo el técnico. Este equipo lo que no tiene es que nunca se rinde. Y lo demostramos. Vamos, buscamos, luchamos, jugamos. Se sumó el gurí, Guille. La verdad que sacó plan bien porque era un grupo bárbaro. Pero bueno, hay que seguir. Esto es largo, pero es un triunfo valiosísimo. Pablo, lo decía recién. Es una muestra de carácter. Una más de tantas en estas 22 fechas, ¿no? A lo Belgrano. A lo Belgrano. La verdad que muy feliz de pertenecer a este club, a esta institución. De estar acá ya hace mucho tiempo. Un sentido de pertenencia. Se genera la gente de adentro. Uno se contagia. Así que muy feliz. Muy feliz. Pero bueno, se viene un mes duro. Julio, donde tenemos partido de Copa. Partido en tres semanas. Y tenemos que sacar adelante dos. Eso te iba a preguntar, Pablo. Digo, un mes con muchos partidos. Dos semanas de tres partidos. ¿Cuál es el mensaje? Puertas adentro y puertas afuera. No, ahí partido a partido. Puerta adentro y partido a partido y puerta afuera también. Seguir trabajando, seguir entregándose al máximo. Hoy se pudieron sumar 20 chicos al banco. Que para nosotros es muy importante. Porque tenemos un plantel de mucha jerarquía. De muchos nombres. Y es una manera de que todos estén contentos. Así que muy feliz. Seguir trabajando. Todos van a tener su oportunidad. Lo están demostrando. Así que hay que seguir ganándose el lugar. Lo último importante para el goleador. Siempre marcar así un par de partidos que no se te ha dado. Sí, sí. Pero bueno, hay que estar tranquilos. La verdad que los rivales, las rivales se nos hacen duda a nosotros. Se nos cierran. Y bueno, hay que estar siempre firme y atento. La última la pone la gente, escuchá. Me pone la piel de gallina.